Hola muchachos, mire yo anoche en lo que estuve conversando con Crónica Universal que es de Perú me refería a esto mismo, de que hay cosas que Chile hoy día está haciendo con Perú que era impensable en la década de los ochenta, noventa, incluso setenta incluso Perú y Chile definen una agenda de trabajo en temas estratégicos de defensa, eso impensable, eso era incluso pensado como algo loco, bordeando la locura es así que representantes de defensa de Chile, Ministerio de Defensa del Perú, se efectuó en Santiago de Chile una jornada bilateral en trabajo para analizar en conjunto las relaciones de defensa entre ambos países y firman un acuerdo de mutua colaboración y definir una agenda de trabajo en temas estratégicos, me parece bien somos países vecinos, somos países estratégicamente posicionados en el Pacífico, por lo tanto esto es buena noticia, me gustan este tipo de noticias, la encuentro interesante vuelvo a decir, espero que no aparezca ni un mesía, ni de este lado ni tampoco del otro lado, sino que estas relaciones políticas y también militares sigan aumentando con el tiempo, ya, en ese, yo en eso me fijo participó el secretario de defensa Ricardo Montero, el viceminirante de políticas para defensa de Perú, César Torres, dirección, director de relaciones internacionales del ministerio de defensa del Perú, el señor Augusto Cabrera y el agregado de defensa de Perú en Chile, coronel José Chugun Jinqui, son los que participaron en este concepto, así que felicidades por este encuentro. ¿De quién se trata esta firma? Bueno, esta firma, su conjunto, el subsecretario de defensa abordaron otros temas, por ejemplo, asistencia humanitaria, gestión de riesgo y desastre, operaciones de paz y implementación de la resolución mil tres veinticinco que corresponde a el tema de seguridad de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, también sobre el derecho a las mujeres en contexto de conflictos bélicos y su rol como agente de cambio por la paz. Este encuentro que finalizó con Montero de Chile, recordando que este trabajo de niveles de sus secretarios nace de mando efectuado por el ministerio de defensa de ambos países. Estas cosas, estas cosas hay que valorarlas, chiquillos, estas cosas no son por hacerlas. Creo que hoy día nosotros estamos con muy buen pie, aunque hay unos que dicen nos falta, siempre cuando no nos demanden el haya, pero independientemente de eso, estos encuentros bilaterales, estos encuentros militares, son básicamente una cosa que nosotros, vuelvo a repetir, nosotros hoy día se están dando cosas con Perú, que antes esto era impensable. Esto, si yo lo hubiera dicho, el año 1990, que querían afirmar esto, todos me hubieran dicho, estáis locos. Todo el mundo hubiera pensado de una locura, de una estupidez. Sabes que nosotros cuando cambiamos, nos sirvió mucho el tema del haya, lo digo hoy día, respecto a esto, el posicionamiento, nos sirvió mucho esto. ¿Por qué nos sirvió? Porque nos sirvió para empezar a construir, de cierta forma, un nuevo camino. Por eso es muy importante el tema de tener clara la frontera. Hoy día, por ejemplo, Perú tiene problema con Colombia, con el tema del fronterizo, y también con Bolivia. Entonces, hoy día, la posición, de cierta forma, de ambas naciones, yo lo veo, la verdad, cosa muy muy positiva. Y por qué no decir, hacer ejercicio en conjunto, incluso navales, no sería tampoco malo.